¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Un gusto saludarles en este inicio de semana, nochecita de lunes. Y bueno, se jugó el penúltimo partido de la jornada. América visitó a las Tuzas del Pachuca. Concretaron el equipo de Cuapa la victoria en el Estadio Hidalgo con marcador de 2x3. Vamos a ver los goles del conjunto del Nío de Cuapa. ¡Gracias! 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 Y ahí están las anotaciones del equipo de las Águilas de la América que con esta victoria se colocan en la tercera posición solo por detrás de Chivas Femenil, que ya se viene del Clásico Nacional y en primer lugar las Rayadas del Monterrey. Así marchan los primeros tres sitios de la tabla general de la Liga MX Femenil. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? Ya se acerca el Clásico Nacional y ambos equipos vienen de buena forma. Hasta aquí la información de la Liga MX Femenil. Manténganse al tanto porque el día de mañana va a haber más información. No olviden dejar sus comentarios, cómo vieron el juego y también de suscribirse. ¡Saludos!